¡Suscríbete al canal! ¡Hola, linterna verde! ¿Qué onda, Bumbles? Por favor, no me llames así. ¡Robin! ¿Qué haces tú aquí? No estamos seguros. Descúbrelo en Juntos y Unidos, un especial superheróico por Cartoon Network. ¿Quiénes son felices tomando la siesta? ¡Happy Nappers! Las almohadas de juego que al abrirse se transforman en un saco de dormir sorpresa. ¡They are happy, happy Nappers! ¡They love to sleep and play with you! Todas las almohadas Happy Nappers se convierten en un suave saco de dormir con cremallera fácil de usar. Así tu hijo se puede acurrucar y dormir dentro de él. Te acompaña a todos lados y juega contigo todo el día. Y cuando tengas sueño, solo jala de sus pies. A la hora de dormir, a la hora de jugar. En todo momento, Happy Nappers. Y al despertar, se vuelven a guardar para aún más diversión. ¡Hug them, squeeze them, snuggle inside them! ¡They will always know you love them! A Linden le encanta acostarse con su husky y leer un libro. Le gusta mucho lo suave que es. Y puede acurrucarse en él y tomar una siesta. Vianney adora su Happy Nappers. Es dos en uno. Juega con él y se duerme dentro de él. Yo también lo adoro. A Colton le fascina el tiburón de Happy Nappers. Le encanta jugar con él e imaginar aventuras nadando juntos en el océano. Y se divierte. Y cuando se cansa, simplemente lo abre y se duerme en él. Abigail es feliz con su Happy Nappers. Es tan suave. Cada una abre el suyo y así vemos películas juntas. Papás y abuelitos saben que con Happy Nappers las pijamadas con amiguitos son mucho más divertidas. Es la almohada de juego perfecta para tomar a gusto la siesta. ¡Happy Nappers! Hay tantos Happy Nappers para escoger. Happy Nappers es el regalo perfecto para tu hijo o nieto. Te acompaña a todos lados y juega contigo todo el día. Y cuando tengas sueño, solo jala de sus pies. A la hora de dormir, a la hora de jugar. En todo momento, Happy Nappers. ¡You can be a Happy Napper too! ¿Qué pasó? Se cortó la luz. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Podrían jugar a algo? Como que el sofá es una nave espacial. ¿Y si lo convertimos en un auto de carrera? ¿Y si lo convertimos en un barco pirata? ¡Tierra la vista! Volvió la luz. ¿Prendemos la tele? No, sigamos jugando. Con Bensi Pack Zero, convierte tu casa en un lugar de otro mundo. Bensi Pack Zero, yo quiero otro mundo. Nuevo Lulú Achú. ¿Qué pasa, Lulú Achú? Sé lo que tengo que hacer. ¿Puedo sonarle la nariz? ¿Y si Lulú tiene fiebre? Le doy medicina de mentiras. Y muchos abrazos. Baby Alive Lulú Achú, de Hasbro. Gran energía. A mi señal, paras y muestras el número uno. ¡Corte! Ahora, quédate quieto. ¡Corte! Va a parar, ¿cierto? Él nunca para. Es Mr. Energizer. Tengo una idea. Energizer Max Flow. Nuestra alcalina número uno de mayor duración. Compra productos Energizer. Digita tu código y llévate un peluche de regalo. Ciclos en cines. Ok, así que el día... ¡Ellos son los Oddbots! Unas criaturas muy simpáticas. ¿Qué pueden ser algo traviesas? O puede ser al revés. No te pierdas Oddbots. Por Boomerang. Buenas noches, cariño. Buenas noches, papi. ¡Apagó la luz! Cuando el día se convierte en noche, los sueños de sus hijos pueden levantar vuelo con Starbelly Dream Light. Es un suave y cómodo amigo que adoran. Crea un mundo de ensueño que les muestra las estrellas y los lleva a dormir. Simplemente presiona la barriga para encender las brillantes luces. Luego, verán cómo los mágicos patrones se mueven por toda la pared o el techo para darle a sus hijos una sensación de amor y seguridad. Y cuando se quedan dormidos, su Starbelly Dream Light se apaga automáticamente. Es una alegría ver a sus pequeños dormirse con las luces de noche más mágicas que jamás hayan visto. Cuando viajes cerca o lejos, lleva tu Starbelly Dream Light a donde sea que vayas. Está el reluciente unicornio, el cachorrito azul, el gatito rosa, el dinosaurio verde y muchos más. Cada Starbelly tiene su propio patrón único y a sus pequeños les encantará presionar el botón de la estrella para escoger su color favorito. Observe cómo se iluminará el rostro de su hijo y cuánto le gustará quedarse dormido cuando acabe el día. Hay un Starbelly Dream Light esperando a soñar junto a ti por un magnífico precio. Es una alegría ver a sus pequeños dormirse con las luces de noche más mágicas que jamás hayan visto. Starbelly, Starbelly, Starbelly Dream Light ¿Qué pasó? Se cortó la luz. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Podríamos jugar a algo? ¿Como que el sofá? Es una nave espacial. ¿Y si lo convertimos en un auto de carrera? ¿Y si lo convertimos en un parco de gatas? ¡Y a la vista! Volvió la luz. ¿Prendemos la tele? No, sigamos jugando. Con PrinciPap Zero convierte tu casa en un lugar de otro mundo. PrinciPap Zero yo quiero otro mundo. Flip, flex, flip, go. ¡Nuevo Nerf Flip Chops! Presentamos el Flip Sixteen. 16 barriles giratorios con el poder de lanzar dos dardos a la vez. ¡Nuevo Nerf Flip Sixteen! Es Nerf o nada. Gran energía. A mi señal paras y muestras el número uno. ¡Corte! Ahora quédate quieto. ¡Corte! ¿Va a parar, cierto? Él nunca para. Es Mr. Energizer. Tengo una idea. Energizer Max Plus. Nuestra alcalina número uno de mayor duración. Compra productos Energizer. Digita tu código y llévate un peluche de regalo. Sí, dos, en cines. No importa lo que tomes para la gripe. Siempre puedes usar Vaporub, el poder de Vic, en un masaje. Alivia la congestión nasal, tos y molestias musculares. Para que mandes la gripe a dormir, Vic Vaporub. Alivio en dos minutos y hasta por ocho horas. Si ves algún tipo de caos, sabes que está cerca. Mira, aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí también. Hola. Mr. Bean. Siempre creando caos. Mr. Bean por Boomerang. Él es Mike. Un perro como cualquier otro. Cuando los amos no están, Freddy y Mercury, dos mapaches ladrones, hacen de las tuyas. Proteger la casa es su única misión. Pero siempre tiene problemas. Punto negativo para un perro guardián. Únete a las aventuras de Mighty Mike en Boomerang. ¿Qué hacer mientras esperas el próximo episodio de Barbie Dream House Adventures? Bailar en ropa interior. Poner tu puesto de limonadas. Adentro. Afuera. Adentro, afuera. Mirar toda tu ropa. Hablar bien de tu familia. Es muy serio. Es muy pussy. Conseguir nuevas mascotas. Ahora sí. Disfruta de más Barbie Dream House Adventures por Boomerang. Muñequitos lindos. Vamos a ver unas caricaturas. Hay algunas que quieren enseñar, pero otras son solo hi, hi, hi. Ja, ja, ja. ¿Qué es esto? Mucho, muy chistosa. Atrapa una risa con Masha y el Oso por Boomerang. Muñequitos lindos. Ah. Ah. esta mañana